¡Suscríbete al canal! 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 completo y amo lo que está pasando Sí, sobre todo que una de las cosas que te caracterizan es que aparte de hacer música independiente, haces apoyo y featuring con muchos artistas, como es el caso de Vele, como es el caso de Sesh, Los Avengers o sea, tú sabes que yo soy tu fan, ¿verdad? Se nota, ¿verdad? Se nota, ¿tú supiste? No, es rico es rico así porque, ¿me entiendes? Saben de lo que están quieren indagar dónde es Mira, yo soy fan de la música, he aprendido en la vida que pues hay personas que piensan más un movimiento, yo soy tan fan que cuando escucho un tema, sea que el artista sea muy grande o no tenga followers yo estoy 100% y le hago el featuring le monto el remix así empezamos nosotros Sesh, Dalex, y hoy por hoy hemos todo evolucionado aquí en la República Dominicana, me encantaría empezar proyectos con artistas nuevos también que pueda Lenita Bares sumar en la carrera de ellos que se conviertan en algo después de de esa colaboración, creo que vienen muchas colaboraciones para sumar ahora de parte de Lenita Bares y República Dominicana Bueno, pues muchísimas gracias Lenny por compartir con nosotros y nada, seguimos con más de Art y Espectaculos TV Má, tú me tienes 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 Má, tú me tienes